Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de claveres Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansado De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme Y desnudar el alma Para que sepan todos Como soy Soy un poco la sala y un poquito la arena Primavera despierta en una ventana Soledad Soledad y vacío cuando espero Corazón entendido Si él me llama Hoy quiero confesar Que lloro dos mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Y he cantado bajito Alguna nana Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de claves Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero Comenzar Tantas cosas Que me hicieron a veces Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Te voy a hacer